De la Carta a los Hebreos Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados, soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así, compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renuncéis pues a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella de infidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre se complacen sus caminos. Si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrar a crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y hecha ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a sus sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La semilla comienza pequeña como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Pero la fuerza de Dios se difunde y crece con un vigor sorprendente. Como en los primeros tiempos del cristianismo, Jesús nos pide hoy que difundamos su reino por todo el mundo.